Música 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 Como olvidarme de decir Si es una cajilla y me ha robado el corazón Música Música Si es el hombre que más quiero, porque es parte de mi vida, es parte de lo que siento en mi alma, es el que estás para mí. Como mi amor en el recuerdo me ha vestido, si es un hombre aquí que me ha llevado en tu corazón. Como mi amor en el recuerdo me ha vestido, si es un hombre que más quiero, porque es parte de mi alma, es parte de mi alma, es parte de mi alma, es parte de mi alma. Como mi amor en el recuerdo, si es el hombre que más quiero. Toda la selva de entrada, Iquito, allá va. Amo. Amo. Amo.